El Cusco es la sede principal del Congreso de Urología, el cual reunió a médicos especialistas en temas de urología del país y del mundo, quienes comparten sus experiencias en charlas temáticas desarrolladas en el local de la Municipalidad Provincial del Cusco. Se indicó que es importante que los seres humanos se realicen chequeos de urología constantemente, ya que el cáncer de próstata y de vejiga serían una de las principales causas de muerte en todo el mundo. Acá lo que tratamos fundamentalmente son los problemas oncológicos y los problemas de cálculos que tenemos como problema. Y otra cosa más adicional podría ser la incontinencia urinaria. ¿Qué pasa? El cáncer de próstata, después de cáncer en el estómago, es la segunda causa de cáncer en el Perú y por supuesto también de muerte. Entonces el cáncer de próstata es uno de los temas que lo estamos tratando con mucha profundidad y es una cosa muy interesante. Igualmente también estamos tratando cursos de litiasis para ver cómo destruimos los cálculos porque ahora se ha mejorado mucho la tecnología. Y la otra cosa también es el problema de las mujeres que tienen incontinencia urinaria por el esfuerzo, también cómo solucionamos ese problema. Finalmente el presidente de la Sociedad Peruana de Urología, Alberto Pasos Franco, hizo un llamado a la población cusqueña de ser conscientes con respecto a su salud y la de su familia. Sobre todo a los hombres, decirles pues de que cuando tengan algún problema, que se hagan su control urológico después de los 50 años. Porque lo que tenemos que hacer es detectar el cáncer temprano. El cáncer ya está en nuestros genes, el cáncer de próstata. Y si nosotros lo detectamos a tiempo, podemos darles un tratamiento curativo. Y si dejamos pasar, entonces va a haber problemas porque ya no tenemos un tratamiento curativo, sino es un tratamiento paliativo. Y es importante el control del hombre después de los 50 años. Por eso es que muchos hombres se descuidan, porque el cáncer no da síntomas. Entonces siempre hay que hacer su control. Y además de eso, no solamente es el cáncer de próstata, también tenemos el cáncer de vejiga, el cáncer de testículo que los está moviendo y el cáncer de riñones, que también es otro tema.